Ecos Today Radio presenta Francisco Guzmán, Country Manager and Sales Director de Sirion Technologies en Ecuador. En Ecos Today Radio se refirió a las empresas financieras de Ecuador que transforman su tecnología para liderar el futuro. El banco, como todas las instituciones hoy en día o las empresas en general, tienen que especializarse en lo suyo. Y empresas tecnológicas como nosotros, somos las que podemos colaborar y llevarlos de la mano para que nosotros proveamos toda esa infraestructura tecnológica y ellos se dediquen más bien a ver cómo pueden desarrollar aplicaciones seguras que cada vez lleguen más a resolver las problemáticas y los requerimientos que tiene el ciudadano a pie. Rodrigo Gómez de la Torre, consultor agrícola y ganadero, habló sobre el proyecto de ley de protección y defensa de animales. Creo que es importante tomar una decisión multigremial, multisectorial. Esta ley, como he mencionado, afecta sector productivo agrícola, sector productivo pecuario, manufacturas, tanto alimenticias como no alimenticias, en lo que es textiles, en lo que es cueros, afecta al sector horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, afecta al sector turístico, afecta al sector inmobiliario. Sí creo que los gremios deberían tener un proceso articulado, sostenido de manera permanente a nivel de seguimiento legislativo para que las alertas de lo que se está tratando estén permanentemente activas y tener algo claro también. Eso también es poner una alerta hacia los asambleístas que no pueden seguir tratando disparates y que las leyes hay que estudiarlas en su contenido.